Anoche Que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible que a mi nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminar, pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando Como único amigo Como único amigo O lo amigo O lo amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.